Con una gran fiesta social, cultural y deportiva, se desarrolló la última actividad del Diplomado para Líderes del Fútbol Amateur, más conocido como LIFUT, de la Universidad de Concepción, y que contó con el apoyo de Corfo, y el que tras más de 10 meses de aprendizaje, llegó a su fin con una actividad que reunió a más de 500 personas, realizada exclusivamente por los alumnos del Diplomado. Esta era la última actividad en terreno que tenían que realizar los alumnos en todo el proceso de aprendizaje que han tenido a través de módulos o actividades en terreno, y este era un reto, y como usted puede ver, ha sido un reto que está siendo altamente eficiente y con resultados, yo diría, que trascienden las expectativas. Pero insisto, esto es lo más importante que está hecho con nuestros alumnos. Hoy día está culminando donde los alumnos están realizando todo. O sea, después casi de un año de trabajo, de estudio, estamos llegando a esta etapa donde todos los alumnos, desde, partieron como 100 alumnos, estamos trabajando con 35, 38 alumnos que son los que van liderando esto, y están desarrollando toda esta actividad que es gigantesca. Creo que Deportes Concepción está dando una muestra a la ciudadanía muy grande. Él ha facilitado todos estos campos deportivos gratuitos gratuitamente. El directorio, su directivo, están haciendo un aporte a la sociedad. Creo que es la vía. Estamos muy alineados por ahí. Muchas gracias. El evento se realizó en los campos deportivos Teronguén del Club Deportes Concepción, quienes facilitaron las instalaciones para que adultos y niños disfrutaran de una gran fiesta que contó con múltiples actividades. Por supuesto, el fútbol fue lo primordial, y fueron los niños, junto a sus padres, quienes más vibraron con esta fiesta deportiva. La verdad es que es grato para nosotros como papás sentirnos orgullosos de nuestros hijos aquí, felices jugando en estos campos deportivos de Deportes Concepción, y muy satisfechos por los resultados y por el evento que se organizó, que es fundamental para todos nuestros niños que creemos que vivan una vida sana y deportiva. Eso es todo lo que puedo decir en este momento porque me emociono. Muy bien, muy bien. Muy contento con el equipo. Súper bueno. A todos lados lo acompaño a mi hijo y al equipo completo, en realidad, porque estamos contentos con el profe y el club entero. Así que, feliz. ¿Ansioso él? Sí, muy, porque es algo inolvidable para ellos. Así que, súper. Siempre nos ha gustado, siempre al deporte, su papá también siempre es súper deportista, y ahí lo acompañamos en harto con su mamá, con su hermanito, siempre en familia. ¿Estás feliz? Sí, súper feliz, porque es un deporte, aparte de que los niños se divierten, se destrezan, es algo sano, y no, nos encanta, nos encanta que haga deporte, toda la vida deportista. Entrar, obvio. Quiero jugar una vez de por todas. ¿Qué te pareció el partido? Bien. ¿Fue muy difícil o no? ¡Tú bien, tú bien! ¿Uy, qué te viene a acompañar? Mi mamá. ¿Bien? Sí. Me pareció bien, algo simple para divertirse, sí, algo amistoso, para que todos jueguen. ¿Cómo estuvo el partido? ¿Bien? ¿Bien? Sí, normal, 7-0. 7-0. Feliz porque le den una oportunidad a los niños, ¿cierto? Y fomentar de todas maneras lo que es el deporte. Nosotros empezamos con un club de a poquitito y que no sabía mucho y ahora ya están dando los frutos, así que nos vamos felices con 7-0. Las autoridades regionales también mostraron su apoyo a la actividad. El Ceremi del Deporte, Juan Pablo Esperer, y el gobernador de Concepción, Robert Contreras, afirmaron la importancia de estos eventos, pues no solo incluye al deporte y vida sana, sino que también a la integridad familiar y social. Bueno, nos invitaron desde el DFUT, como Secretaría General Ministerial de Deportes, a conocer este evento ya en que los alumnos del Diplomado ya están corriendo con colores propios en la organización. Entonces, nosotros dentro del proceso de profesionalización de las organizaciones deportivas, encontramos que este tipo de iniciativas llevadas adelante por Corfo y con la Universidad de Concepción, el liderazgo e innovación en la gestión del fútbol amateur es tremendamente importante. Nos comentaron cómo fue la metodología de trabajo, primero realizando un evento organizado netamente por los profesores, luego ya a medias y ahora netamente por los alumnos. Con este tipo de nivel organizativo y resultados lo encontramos increíble. Esperamos poder seguir trabajando con los alumnos que ya han egresado el Diplomado en el futuro para que podamos mejorar la gestión del fútbol amateur. Necesitamos dirigentes comprometidos, dirigentes profesionales y que puedan hacer un gran avance y un gran aporte en la gestión no solamente deportiva, sino también de recursos y, por supuesto, la rendición de ellos y el desarrollo del proceso competitivo de todos los clubes deportivos de la región. Este trabajo que se está desarrollando es de una muy buena iniciativa, puesto que el tejido social es importante. Crear conciencia, crear valores, crear emprendimiento ayuda también a lo que es la práctica deportiva. Y en este caso, hacer una asociación entre lo deportivo, el emprendimiento y, en este caso, también los dirigentes deportivos para poder crearles las condiciones propias para una mejor adaptación a lo que es el trabajo social es una iniciativa que hay que apoyar y por eso estamos acá. Para que esto pudiera funcionar, fueron los alumnos del Diplomado quienes organizaron el evento, quienes se dividieron en distintas comisiones para una mejor distribución de las tareas. A pesar del duro trabajo, se mostraron felices con los resultados. Nosotros partimos, los profesores, realizando junto a Genova y al equipo el evento de fútbol en Chillán. Después nos traspasamos al evento de fútbol en Arauco y el evento deportivo que ustedes ven ahora está organizado por todos los alumnos del LeFood en diferentes comisiones. Queremos dar los agradecimientos a la Universidad de Concepción y a Corfo, que ha sido el que nos ha apoyado con este Diplomado en Gestión e Innovación para los líderes del fútbol amateur. En primera instancia este evento siempre se quiso hacer para esta cantidad de gente. Nos dimos cuenta que se puede hacer, se puede hacer un evento muy, muy, muy masivo. Afortunadamente se dieron las condiciones del tiempo, no está bonito, pero sí hay, no hay lluvia. Por lo tanto nos conllevó a tener un marco público casi aproximadamente 16 escuelas, casi 280 alumnos jugando y un total más o menos de gente que estamos bordeando casi las 700 personas. Como resumen ha sido algo muy bonito, muy lindo estar, conocer compañeros, gente agradable del curso, trabajar para unir el FLO que es el fútbol amateur, unir nuestro barrio. Interesante gestión por parte de nuestros profesores, el conocimiento adquirido que tuvimos todos 10, 12 meses ya que íbamos trabajando. Haber viajado, conocer Juan Pinto Durán, estar con la Católica, el fútbol formativo de la Católica, es una experiencia realmente agradable. Mira, nosotros aquí, este evento se logró, primero que nada, por el gran aporte de Deportes Concepción que nos facilitó sus campos deportivos. Además con el auspicio de las empresas que nos están patrocinando, como Mundo Pacífico, Esvío. Bueno, todo lo que ustedes ven acá es gracias al aporte de ellos. A nosotros nos tocó hacer la gestión para poder juntarlos a todos y poder lograr este evento. Principalmente, nosotros que estamos trabajando en este diplomado, lo hacemos gracias a Corfo. Corfo becó a los alumnos que están en estos momentos participando y terminando este diplomado que es único no solamente en el país, sino que a nivel mundial, diría yo. Camas elásticas, pintacaras, juegos inflables, zumba y distintos stands de pequeños empresarios, también fueron parte de esta celebración. Como lo menciona Margarita Muñoz, quien agradeció la oportunidad de difundir su emprendimiento. Mi emprendimiento, mi emprendimiento consiste en mermeladas y conservas. Y mis telas. Esto es todo recolectado, voy a recolectar yo. Allá yo soy de Arauco, entonces lo que puedo recolectar lo hago yo. Y ahí lo llevo a un proceso, recolecto, separo lo bueno y lo malo, y ahí empiezo con el tema de mis emprendedas. Oye, ¿y qué le parece que hagan este tipo de eventos y ustedes también aprovechan? Son oportunidades, pues se están abriendo más puertas, yo me estoy recién iniciando ahora este año, y cuando me llegó esta invitación dije ya al tiro, arriesgándome para venir acá y participar y conocer. Finalmente la guinda de la torta fue un conversatorio sobre el rol de la mujer en el fútbol, en donde las grandes figuras fueron María José Urrutia y Marjorie Hernández, jugadoras de la selección de fútbol femenino, quienes agradecieron la invitación e insistieron en la gran importancia de estos eventos para motivar a quienes quieran seguir sus sueños, tal y como lo hicieron ellas. Me parece interesante, algo nuevo que no se había hecho, creo que se esté apoyando al fútbol femenino y se esté hablando del fútbol femenino para masificarlo, es muy bueno sobre todo para las niñas que vienen de abajo, y eso para nosotras yo creo que ha sido lo mejor después de la Copa América, el cariño de las niñas sobre todo, de las niñas y de las adolescentes que juegan, que nos reconozcan o que se vean reflejadas, es súper importante, es súper lindo también que se les esté dando esta cabida y agradecida también de la invitación. Con toda la experiencia que tengo en el fútbol femenino, he estado años detrás de esto, yo creo que lo que nos queda a nosotros es motivar a los niños, motivar a los padres, y con este tipo de eventos eso se logra, se logra llegar a los niños, se logra llevar a los padres a que incentiven a sus hijos a que no se rindan nunca y que cumplan sus sueños. Me encuentro que es genial que hagan este tipo de cosas, ojalá se repitan y hagan muchas más, creo que es muy importante difundir el fútbol femenino, el fútbol de los niños, y ojalá que se sigan haciendo este tipo de eventos, creo que es muy importante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!